Está con nosotros José Batista, arquitecto, viceministro de Ordenamiento Territorial. José, ahora sí, bienvenido a Next Noticias. Buen día, Fernando. Ok, como te había avanzado, quería primero tocar el tema de grupos económicos que están diciendo si no hay una moratoria en el tema de los alquileres. Y en eso ha habido reuniones, por ejemplo, el de los teatristas, donde ha participado el Ministerio de Vivienda, nuestra industria no puede seguir. ¿Qué tan avanzado está esto? ¿Habrá una ley de moratoria tomando en cuenta alquileres? ¿Y qué pasa también con las mensualidades de las comunidades, del mantenimiento de edificios? Ok, comenzando con el tema de los alquileres, con el decreto 145, porque lo que procuraba principalmente era constituir al Ministerio en, digamos, en un facilitador de los acuerdos entre arrendadores y arrendatarios para todo tipo de condiciones de arriendo. Porque según la ley, el ámbito nuestro de regulación está establecido por la ley 93 a las viviendas hasta 150 valuas mensuales. Entonces, este decreto 145 nos ha permitido eso de ser facilitadores y ya tenemos múltiples casos, no solamente a nivel residencial, sino a nivel comercial, de acuerdo entre arrendadores y arrendatarios. O sea, nosotros comprendemos que para muchas personas el inmueble es una forma de recibir sus ingresos a los que alquilan, es una forma de vida. Entonces, en ese sentido, lo que se procura en esta facilitación es que sea balanceado, o sea, que los acuerdos sean justos para el arrendador y para el arrendatario y que no haya abusos como los lanzamientos identificados que han sido controlados. El caso particular que presentas de los teatristas es una muestra, fue una reunión muy positiva que participó también el Ministerio de Cultura y ya se están planteando pues acuerdos con los propietarios de los inmuebles donde están estos teatros arrendados para que se establezca algún tipo de acuerdo a largo plazo para el pago de los arriendos pendientes, pero sobre todo acuerdos que puedan llevar a ser sostenible la actividad. Sabemos ahora que con el distanciamiento físico esto va a hacer que se limite la asistencia a los teatros, situación que está no solamente para el tema de los teatros, así ocurrirá con el transporte y otras actividades económicas, pero en este caso particular esa es nuestra participación y estamos procurando llegar a unos acuerdos satisfactores para ambas partes. ¿Qué pasa con el pago de la comunidad, de los gastos comunes de los PH? Bueno, en el tema de PH, como sabes, los PH son autónomos, autónomos en la medida de que sus decisiones colectivas no atenten nuestra estructura jurídica, desde la Constitución, las leyes y ahora los decretos sanitarios. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho, que es lo que nos permite la ley, son recomendaciones a las administraciones de los PH y a los propietarios a que si existen dificultades económicas, en algunos casos que son atendidas por la moratoria bancaria o por los temas del decreto 145 sobre arrendamiento, si fueran los casos, pero estamos haciendo un llamado a que mínimo se pague las cuotas de arrendamiento, porque las cuotas de arrendamiento son parte de la sostenibilidad del inmueble, del complejo, ya sea una organización, un centro comercial o un edificio. Con las cuotas de mantenimiento, pues hay que seguir pagando los servicios, sobre todo de los conserjes, la seguridad, el mantenimiento de las áreas comunes que también inciden en el tema de la salud, igual que otros servicios como asesores, bombas, etc. Entonces, en ese sentido nosotros hemos hecho esas recomendaciones y en alguna medida se ha estado cumpliendo. Son pocos los casos que nos han planteado en los más de 4.000 PH que tenemos en todo el país en que esto no se haya podido cumplir y en algunos casos pues ha habido comprensión de los vecinos cuando particularmente son edificaciones, inmuebles de copropietarios donde algunos han sido solidarios con las personas que no pudiesen cumplir estos servicios. José, hoy hay un seminario o un webinar sobre esta ley de 2010 que va a aplicarse ahora sobre los PH y como habíamos avanzado antes, ya no solamente se trata de propiedades horizontales como las que había cuando se hizo esta ley en 1973 que ahora fue modificada en el 2010, sino que hay un múltiple variedades de formas distintas de propiedades, incluso de propiedades verticales. Es decir, ¿no se implanta esa ley demasiado tarde ya con nuevas formas de propiedades? Sí, no es realmente tarde. En la administración pasada que yo estuve en la Dirección de Desarrollo Urbano y que atendimos la problemática de propiedad horizontal, eso llevó a la aprobación de la ley en el 2010. Sin embargo, la ley, precisamente por la evolución que tiene el sistema de propiedad horizontal, que se sigue llamando así por un acuerdo, porque como tú bien lo indicas, ya desde antes del 2010 existían las propiedades verticales que son las urbanizaciones. Correcto. Así es que esta ley se aprueba en el 2010 y los gremios, particularmente, pues, a COVID con vivienda, capaz que estos gremios habían estado solicitando durante estos 10 años que se reglamentara la ley porque había muchos vacíos que llevaban a conflicto en los PH. Sin embargo, nosotros al asumir el viceministerio hace un año, conversando con los gremios, nosotros planteamos la necesidad que hay de revisar la ley, porque la evolución, como tú bien lo indicas, de los modelos de copropiedad a nivel nacional y los modelos que se están importando de otros países, que pasaron en la década del 70 a un solo edificio, el edificio Atalaya particularmente, que fue el primero, comenzaron a aparecer las urbanizaciones. Ya en la administración que yo estuve en la dirección, nosotros teníamos PH de fincas, o sea, sin edificación. ¿Por qué? Porque básicamente para que cualquier proyecto sea incorporado al régimen de propiedad horizontal, el único requisito es que sean unas unidades inmobiliarias, propiedad particular y unas áreas comunes que son áreas compartidas. Con eso, inclusive lo hemos dicho, todavía no se ha presentado una solicitud para hasta un cementerio, podría incorporarse al régimen de propiedad horizontal. Pero en estos años, Fernando, han salido nuevas modalidades. Ya a nosotros nos correspondió iniciar lo que en aquella época nosotros llamamos el PH dentro del PH, que la primera fue en Playa Blanca, donde ya los inversionistas veían que podían hacer un régimen de propiedad para extensiones grandes, pero al congregar a todos los pospositarios que podían salir de esas áreas tan densas, plantearon que se crearan unos PH dentro del gran PH. Entonces nosotros desarrollamos en esa época el concepto del PH dentro del PH, que después con la ley se convirtió en lo que es el PH originario más los PH derivados. Pero han surgido en este año también lo que se llama los complejos. O sea, es cuando, como bien lo indicabas tú, mezclamos vivienda con comercio, o sea, con diferentes actividades y eso ha ido haciéndolos más complejos. Entonces nosotros lo que hicimos siguiendo el trabajo adelantado por los gremios, lo que nosotros estamos presentando hoy en el webinar y derivado del decreto 151 que el presidente Cortés y la ministra Sanudio firmaron la semana pasada, es una reglamentación de la ley 10, pero lo hacemos al entendimiento que hay que modificar la ley, porque hay nuevas situaciones que han dado la experiencia en el manejo de estos complejos que necesitan mayor regulación. Te pongo un solo ejemplo. Antes de la ley 10, las urbanizaciones PH no se llevaban a la ventanilla única del ministerio porque había un concepto de que estas urbanizaciones no se traspasaban al Estado, que es el objeto de que una urbanización se apruebe en ventanilla única. Sin embargo, en la ley 10 colocaron que todas las urbanizaciones debían ir a ventanilla única y esto es una sin razón, porque puede haber una urbanización de 20 casas y como tú lo sabes puede haber un complejo de edificios con 700 hasta 1.000 apartamentos y eso no lo mandas a la ventanilla única. Entonces son el tipo de cosas y ajustes que nosotros consideramos que hay que ir atendiendo. Ok. José Batista, viceministro de Ordenamiento Territorial. Vamos a ver qué sale de este webinar en un momento.